Sí, muchas gracias, señor presidente. El auto del Tribunal Superior de Justicia no cierra jurídicamente el asunto. De hecho, dice en su consideración cuarta que sorprende a este tribunal que se someta a su enjuiciamiento la procedencia de la adopción de la medida cautelar solicitada sin garantía, pues ha sido la propia Administración la que ha concedido la medida y en esta vía jurisdiccional no se opone a que la actora no preste caución o garantía alguna para responder de eventuales perjuicios derivados de la suspensión. Y usted es conocedor, señor presidente, de que hubo un voto, un voto en el Consejo de Gobierno precisamente en contra de la posición que adoptó la mayoría del Consejo de Gobierno de suspensión de la obligación de reembolso sin garantía, cuando lo que defendía precisamente el vicepresidente del Gobierno de la región de Murcia era que precisamente tenía que ser una suspensión de obligación de reembolso con garantía, tal y como establece el propio Reglamento General de Recaudación. Y no se puede ir contra la legalidad, señor presidente, presidente, porque presumiblemente el Consejo de Gobierno cometió prevaricación en su decisión, presumiblemente cometió prevaricación y, de hecho, la vía judicial en este sentido está abierta y todas las posibilidades se pueden plantear. Lo que sí que hay en el trasfondo del planteamiento que hay en la pregunta que yo he formulado, señor presidente, no es ni más ni menos que la defensa de los intereses generales de la comunidad autónoma. Y eso es una cuestión fundamental. Y aquí se ha puesto el Gobierno de parte de una empresa. Ya lo ha venido haciendo de manera recurrente el anterior presidente del Gobierno, cuando estimaba incluso que la cantidad de indemnizar a AENA, en el supuesto de que no se mantuviese el aeropuerto de San Javier, pues era una cantidad excesiva, contrariamente a los intereses generales. Pero, en este caso concreto, el resto de empresas o de personas de la región de Murcia tendrían también la misma consideración y, en consecuencia, se le podría aplicar una suspensión de obligación de reembolso sin garantías, tal y como se hace de manera excepcional y contrariando, además, el reglamento general de recaudación, contrariando, en consecuencia, la ley, es decir, manifiestamente ilegal a otro juicio, se tendría el mismo tratamiento. Yo creo que es una cuestión fundamental. Y ha habido un conflicto por primera vez, por primera vez en la historia de la comunidad autónoma, ha habido una contradicción evidente y expresa, concluyo, una contradicción evidente y expresa entre un miembro que no es un miembro nada relevante, que fue el vicepresidente del Gobierno y el resto del Consejo de Gobierno. Muchas gracias.